Hola a todos, tenemos que comenzar ahora. Dice en español, por favor. Sí, vamos a comenzar nuestra segunda sesión en este cuarto sesión en este periodo de sesiones en Colombia. This hearing is requested by press civil society groups, and they will identify themselves as they speak. And it's a sub-regional hearing dealing with the situation of the right to freedom of expression and of the press in Latin America. The objective is that the organizations request the hearing in order to provide information on this situation of freedom of expression and press in Venezuela, Peru, Bolivia, and Ecuador, with emphasis on new legislation, criminal proceedings against journalists, and freedom of expression in the Internet. My dear brother, Commissioner Francisco Agurin, is going to help me with keeping time, and you will have the period assigned to you. We had said 20 minutes, but we can give you 25. But please keep within that period, because we're really tight in our timing. And with that, kindly begin. Thank you. Thank you, Mr. President. Señores comisionados, señor relator, señor secretario ejecutivo, buenos días. Nos presentamos ante ustedes, Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Adriana León, jefa del área de libertad de prensa del Instituto Prensa y Sociedad del Perú, Marcelo Miralles y Porre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, y quien les habla, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios de Ecuador. Queremos agradecer a todos ustedes por haber otorgado esta audiencia, que nos permitirá poner a su consideración información sobre la preocupante situación que vive en las libertades de expresión y de prensa en la región andina, describiendo particularmente el entorno de estos derechos fundamentales en Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Esta audiencia lo hacemos en el marco de un proceso de coordinación entre las organizaciones presentes, más la FLIP de Colombia, para desarrollar indicadores de monitoreo comunes que nos permitan homologar información y presentar informes regionales que constituyan una fuente de información útil para la Comisión y para su relatoría para la libertad de expresión. Me permito, entonces, presentar la situación de Ecuador. En Ecuador debemos partir del hecho que, a partir del cambio de gobierno el pasado 24 de mayo, el clima general para el trabajo de la prensa y las condiciones para la sociedad civil han mejorado sustancialmente, aunque se mantienen situaciones de restricciones y violaciones al derecho que deberán ser superadas. Después del referéndum y consulta popular del 4 de febrero de este año, que abrió la vía para iniciar la transición hacia la democracia en el Ecuador, luego de una década de autoritarismo, gobierno y sociedad civil hemos iniciado un diálogo positivo para emprender reformas profundas a la ley orgánica de comunicación, con la premisa de que este cuerpo legal cumple o debe cumplir los estándares internacionales y dejes de ser la herramienta persecutoria en contra de periodistas, medios de comunicación, columnistas, caricaturistas y organizaciones sociales. Las cifras de monitoreo reflejan la nueva situación. 2017 cerró con 297 agresiones contra la libertad de expresión, de un total de 2.348 casos reportados desde 2008. Fue el primer año en una década en que se registró una disminución de ataques, 40% menos frente al 2016. Desde que asumió el presidente Moreno se evidenciaron cambios, no sólo por la caída en la cifra de ataques, sino por la apertura mostrada con un diálogo amplio, la eliminación de los enlaces sabatinos, los cambios en la administración de los medios públicos e incautados, y dirigiéndolos hacia una línea editorial más plural e independiente. Además, es simbólico que las cadenas nacionales obligatorias se dejaron de utilizar como un recurso para estigmatizar y atacar a periodistas. En cuanto a las agresiones, el principal ataque en el 2017 se dio por violaciones a la libertad de expresión en Internet, con 59 casos. Esto es un punto de especial preocupación. En el Ecuador, como en otros países de la región, como Venezuela y Bolivia, los casos en el espacio digital siguen en alza. Mecanismos de vigilancia montados en el gobierno, y que hoy conocemos sirvió para vigilar sistemáticamente a periodistas, líderes sociales, activistas de derechos humanos, y sobre los cuales no se tiene evidencias actualmente que hayan sido desmontados, son de suma preocupación. También se ha registrado acción de trolls y bots para atacar opositores, y a quien opina distinto. La propagación sistemática de fake news y la denuncia masiva de cuentas de Twitter y Facebook bajo acusaciones de supuestas vulneraciones al copyright o a la intimidad para que sean clausuradas, son también hechos que se han registrado en estos años. En resumen, las 297 agresiones no nos deben dejar tranquilos, mientras siguen existiendo leyes restrictivas y un aparataje estatal que hasta mayo del 2017 fueron utilizados como herramientas de persecución y estigmatización. El gobierno nacional ha dado muestras de buena voluntad y se ha dado una mayor apertura de parte de las instituciones como la Secretaría Nacional de Comunicación y como el Consejo de Regulación Cordicom para escuchar las inquietudes de la sociedad civil, los medios de comunicación y los periodistas. Este cambio de actitud debe ser acompañada de gestos como el reconocimiento de la legítima directiva de la Federación de Periodistas del Ecuador, la FENAPE, actualmente tomada por grupos sin legitimidad afines al gobierno pasado. O la devolución de la existencia jurídica de la Unión Nacional de Educadores, hechos que aún permanecen entre los pendientes. No quiero terminar mi intervención sin mencionar al periodista Freddy Aponte, víctima de una furiosa persecución por parte del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Hace pocas semanas se ha declarado su muerte civil y se ha ratificado su condición de interdicto e incapaz de administrar sus bienes. Esta decisión judicial fue una parte de uno de los seis procesos seguidos por Castillo. El caso es especialmente grave pues Freddy Aponte ya había sido determinado por la Comisión de la Verdad como víctima de severas violaciones a sus derechos humanos. Y el violador de esos derechos humanos determinado por la Comisión de la Verdad había sido el mismo alcalde, José Bolívar Castillo. Lejos de que el Estado ecuatoriano haya procedido a reparar la violación de derechos y haya procedido a castigar a los culpables ha permitido impunemente que Castillo vuelva a perseguir periodistas y a sectores sociales en el sur del Ecuador. Doy la palabra a mi colega Nela Balbi. Muy buenos días y muchas gracias señores comisionados, señora comisionada. En Venezuela está ocurriendo un progresivo y acelerado deterioro de los principios democráticos y un resquebrajamiento sostenido de las instituciones y del Estado de Derecho. Derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la alimentación y a la vida se están vulnerando a diario sin que el Estado reaccione eficientemente ante las denuncias de una realidad marcada por la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, muerte de niños y ancianos, desnutrición, represión e inseguridad y más recientemente una masiva salida de venezolanos al exterior. El común denominador en estos asuntos para los periodistas y los medios de comunicación es la restricción al acceso a la información pues prevalece la opacidad y la rendición de cuentas por parte de instituciones públicas en materia social y económica principalmente. El Índice de Libertades Periodísticas del año 2017 elaborado por IPIS Venezuela así lo demostró. Las restricciones de las fuentes de información pública en entes estatales y no estatales, las negativas de funcionarios públicos a rendir cuentas así como los obstáculos para acceder a datos públicos en instituciones y plataformas digitales fueron las principales preocupaciones de 253 periodistas consultados por nosotros y calificaron como muy altas las restricciones en materia de acceso a información pública en la categoría en la que ocurrieron 283 violaciones y aún en Venezuela no tenemos la Ley de Acceso a Información Pública. Este análisis se sustenta en una realidad concreta. En el año 2017, IPIS Venezuela registró al menos 518 casos de violaciones a la libertad de expresión e información y este número supone un registro sin precedente en 15 años pues representa un aumento del 57% en comparación con los registros del año 16 y supone más de 300 casos con respecto al año 12 que fue otro año donde hubo unos picos importantes. Al menos 74% de estos ataques contra la libertad de expresión fueron cometidos por funcionarios e instancias estatales quienes han desconocido los compromisos internacionales que ha asumido Venezuela frente a Naciones Unidas y frente a las insistentes recomendaciones que ha realizado la CIDH. Se impuso la violencia por el uso desproporcionado de la fuerza pública para contener a las protestas y en ese contexto hubo un patrón claro de criminalización de reporteros y corresponsales por lo cual se registraron 54 detenciones arbitrarias y algunos casos fueron llevados ante tribunales penales y militares. A partir del 2016 al menos 30 periodistas extranjeros han sido expulsados de Venezuela o se les ha impedido la entrada al país. El Estado venezolano ha ejecutado más de 70 medidas judiciales contra periodistas y representantes de medios de comunicación. Estas medidas han sido desproporcionadas y se han enmarcado en la aplicación de delitos penales que resultan violatorios del principio de legalidad de los estándares interamericanos. Una de las consecuencias más graves de este patrón que ha ido creciendo se observó en septiembre del 2017 cuando la justicia venezolana decretó la muerte en vida del periodista y dirigente político Teodoro Petkov sobre quien pesaban siete procedimientos judiciales. El juez lo declaró sin proceso legal, incapaz o entredicho y así su capacidad jurídica como ser humano quedó limitada a lo que apruebe su tutor provisionalmente designado. Esto ocurrió dos meses antes de que el diario suspendiera su versión impresa y pasara a ser activo solo en la plataforma digital y ya suman once acciones legales en contra de tal cual. El más reciente caso de hostigamiento judicial ocurrió hace un mes cuando los editores y periodistas del portal de investigación Armando Info, Eva Schaffenberg, Roberto Dennis, Alfredo Mesa y Joseph Polizuk se vieron obligados a abandonar Venezuela para salvaguardar su libertad y su derecho al libre tránsito a raíz de las amenazas y acciones penales ejercidas en su contra por delitos de difamación continuada e injuria agravada como consecuencia de revelaciones tras la publicación de dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal que distribuye alimentos a precios subsidiados en sectores de la población. El acoso judicial en Venezuela ha afectado a 31 periodistas y directivos de medios y tiene como finalidad silenciar o en su defecto castigar e inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público. Para agudizar la coacción del Estado a fin de limitar el derecho a la libertad de expresión y profundizar en la criminalización de la opinión y el control del discurso público la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia una norma al margen de los principios constitucionales que contempla disposiciones regresivas en materia normativa de los medios tradicionales y digitales estipula restricciones en materia de acceso pluralidad y diversidad y establece sanciones contra ciudadanos medios de comunicación organizaciones y prestadores de servicio prevé penas de cárcel de entre 10 y 20 años sanciones administrativas multa y bloqueos de contenido es un mecanismo creado para el control de los mensajes a través de medios digitales y para proficiar la censura y la autocensura en el espectro radioeléctrico en Venezuela se encuentra una situación de inseguridad jurídica pues las emisoras y canales de televisión se les niega la renovación de concesión aun cuando cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ente regulador en el país el gobierno utiliza esta situación para presionar a los medios y torcer su línea editorial a fin de alinearlas con la oficial Conatel ordenó la salida del aire solo en 2017 de forma arbitraria de 54 medios la mayoría de ellos emisoras de radio de radios comunitarias de sectores populares que significaban ventanas de denuncia más inmediatas que tenían los ciudadanos en distintos poblados y sectores urbanos ya para finalizar desde agosto del 2013 hasta febrero de este año 35 diarios han dejado de circular debido a las dificultades en la adquisición del papel periódico y de otros insumos para la producción editorial de esta cifra 18 medios han dejado de circular de manera definitiva y los otros 17 han suspendido sus operaciones por lapso temporal cerrando de las pocas ventanas que aún quedan para una información abierta independiente muchas gracias buenos días señores comisionados muchas gracias por atendernos durante los dos últimos años en el Perú hemos reportado agresiones a medios y periodistas vinculados básicamente a juicios y querellas por los presuntos delitos de injuria difamación y calumnia durante todo esto de monitoreo y PISA ha podido demostrar que en muchos de estos casos la justicia peruana se utiliza para acallar periodistas fiscalizadores y sobre todo en las regiones del país el acoso y la censura contra los periodistas en el Perú se da sobre todo en el interior en donde en muchas regiones ya hay una forma mafiosa de gobernar y donde la prensa está en riesgo en esas situaciones la prensa independiente hay prensa también cooptada por los poderes sobre todo públicos pero básicamente los periodistas independientes están frente a este acoso y amenazas cuando se trata de vigilar o fiscalizar la gestión pública el asesinato del periodista Hernán Choquepata en Arequipa a fines del 2016 es uno de los ejemplos el periodista estaba narrando su noticiero en la cabina de radio y fue asesinado en vivo y bueno todo apunta a que era un fiscalizador de la gestión de dos alcaldes que están actualmente investigados pero todavía recién en investigación policial en menor grado hay en el reporte del IPIS agresiones y amenazas contra la prensa que trabaja en zonas donde hay conflictividad social por temas de minería ilegal o narcotráfico tala de madera en fin donde hay donde están las regiones donde estas mafias operan impunemente entre 2016 y 2017 estamos llevando cinco casos asesorando judicialmente cinco casos de periodistas del interior del país que han sido todos enjuiciados por funcionarios públicos molestos descontentos con los reportajes que estos periodistas han logrado publicar el IPIS se encarga de apoyarlos judicialmente pero van ya dos años en los que la situación se traba en la justicia por básicamente temas de corrupción y el acoso judicial contra periodistas en Lima que es otra situación en la que viven los periodistas de las regiones se ha agudizado en estos últimos meses con la mayoría en el Congreso que ha estado como molesta un poco con la cobertura del tema Lava Jato en el Perú este sistema corrupto enorme del caso Lava Jato ha implicado a grandes funcionarios públicos de alto nivel congresistas incluso el actual presidente y expresidentes esos reportajes estas investigaciones han tenido ciertas consecuencias sobre todo la revista Caretas y además han habido iniciativas legislativas del grupo de mayoría en el Congreso que claramente atentan contra la libertad de expresión hay por lo menos diez proyectos de ley que están siendo debatidos uno de los más preocupantes es el caso de la ley Mulder que es el tema de regular la publicidad oficial y que solamente se anuncie en medios públicos esto y otras iniciativas legislativas que impiden por ejemplo que investigados por corrupción no puedan ser directivos de medios de comunicación o regular el tema de las fuentes y exigir a los periodistas que revelen fuentes y sobre todo cuando han habido informaciones que han sido obtenidos ilícitamente como por ejemplo escuchas ilegales también son iniciativas que preocupan al IPIS y a la comunidad internacional finalmente hay un caso importante que es el de quisiera mencionar el de Manuel Cayo Quispe es un periodista que trabaja en la zona de Madre de Dios es una zona donde la minería ilegal la trata de personas y la tala de madera están gobernando la región y este periodista trabaja casi realmente en soledad desde el 2012 recibe amenazas recibe acoso tiene tiene un el presidente regional tiene un grupo de periodistas que todo el tiempo están difamándolo y acosándolo el periodista es corresponsal de dos medios importantes en Lima entonces tiene cierto tipo de protección pero nunca sabemos hasta qué punto va a llegar eso entonces es un caso especial que merece ser nombrado y finalmente en el tema de acceso a la información pública el Perú tiene una excelente ley de acceso a la información pero no es normalmente respetada sobre todo cuando se piden cosas que tienen que ver con asuntos militares estamos ahorita llevando 10 procesos de AVEASDATA contra el Estado por no querer entregar información pública muchas gracias muy buenos días señores comisionados señor relator señor secretario ejecutivo en el caso boliviano la censura manipulada por la publicidad estatal la censura previa promovida por leyes la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos generan un riesgo para las libertades de prensa y expresión y por ende para la democracia entre el 2010 y el 2017 la asociación nacional de la prensa ha reportado un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios y registró otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas pero además la justicia determina encarcelamientos preventivos de periodistas con mucha celeridad y sin que existan elementos jurídicos que lo justifiquen el gobierno califica de opositores a periodistas y medios independientes incitando a sectores afines al gobierno a golpear despojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales el 2016 se inició una campaña para desvirtuar el trabajo de investigación periodística con calificativos como el cártel de la mentira el discurso se orienta a silenciar voces y generar descrédito es preocupante ver que el presidente Morales declara a la prensa como el enemigo número uno y habla de terroristas mediáticos en 2010 se promulga una ley con espíritu altruista pero que esconde un artículo que pone en riesgo la vida de los medios sanciona al medio que difunde y no al emisor de ideas racistas y discriminatorias como era de esperar los medios utilizaron la autocensura y la censura previa como métodos de protección ambas prohibidas por la constitución política del estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos resalto que la asociación nacional de la prensa fue la única organización que alertó este hecho y continúa con la misión de restablecer este derecho ciudadano perdido en 2012 el ministerio de la presidencia abrió procesos contra la agencia de noticias fides y los periódicos el diario y página 7 utilizando dicha ley desde el 2010 se han promulgado 12 leyes y decretos que obligan a los medios a convertirse en portavoces de promoción de políticas gubernamentales sin retribución alguna a pesar de que el artículo 46 de la carta magna expresa claramente que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y justa retribución se obliga a radios canales de televisión periódicos revistas y portales de noticias a difundir de manera gratuita esas campañas generando enormes costos para las debilitadas finanzas parte de esta política de asfixia económica es la privación de publicidad estatal a otros a medios reacios a someterse a sus políticas comunicacionales al extremo de que hubo medios que para no perder la pauta publicitaria estatal despidieron a varios periodistas de investigación y análisis en mayo de 2017 el presidente morales justificó su política diciendo medios que no reciben publicidad del estadio perdón del estado son los que mienten insultan difaman y desprestigian autoridades de manera simultánea entidades estatales realizan persecuciones con multas injustas e inexplicables a medios que difunden denuncias sobre corrupción por ejemplo se congelaron las cuentas de la asociación nacional de la prensa se procesó a medios a través de impuestos nacionales el servicio nacional de reparto exigió a los diarios documentos con 32 años de antigüedad pese a que en Bolivia las normas piden que se guarden solamente por 10 años y muchos otros ejemplos más que por el escaso tiempo no los voy a mencionar el gobierno y un sector sindical aliado preparan la confiscación de recursos bajo el argumento de un fondo para el seguro de vida de periodistas de carácter privado y libre de fiscalización con esta medida los medios pequeños y medianos sufrirán el despojo del 1% de sus ingresos globales que representan extracciones de entre el 20 y el 100% de las utilidades con esta nueva agresión económica muchos medios estarán a un paso de cerrar con la consecuente pérdida de empleos por lo tanto el intento de beneficiar con un doble seguro de vida pasa a convertirse en una amenaza para los medios independientes y para las fuentes de trabajo de los periodistas para evitar esta serie de atropellos a las libertades de prensa y expresión y garantizar la preservación de los derechos humanos y la vida en democracia exhortamos a nuestras autoridades al fiel cumplimiento de la constitución política del estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos muchas gracias paso la palabra a Mariana Valvi para continuar con las peticiones en virtud de todo lo expuesto hacemos las siguientes peticiones a la honorable comisión y a su relatoría especial primero dado que son varias las ocasiones en las que se ha solicitado una visita en loco sin que ésta se haya concretado solicitamos que la comisión inste a nuestros estados a que se establezca un cronograma que permita a la comisión y al relator especial monitorear y elaborar un informe sobre la situación de libertad de expresión en nuestros países además en el caso de Ecuador solicitamos a la honorable comisión y a la relatoría de libertad de expresión que acompañe y sea actor proceso positivo de reforma segundo ante el panorama restrictivo que se impulsa en varios de nuestros estados en clara oposición a las recomendaciones y compromisos adoptados en el ámbito internacional solicitamos que se exija garantía sin demora los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales para evitar órdenes de bloqueo y censura respetando el derecho a la información en especial solicitamos que la honorable comisión pida información al estado plurinacional de Bolivia sobre la creación vigencia y ampliación de normas que sirvan para presionar y asfixiar a los medios de comunicación independientes tercero que se exija a los estados actúen de manera eficaz y eficiente para garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan desempeñar sus funciones libremente sin presiones económicas sin procesos injustificados riesgos amenazas ni presiones pero sobre todo sin censura previa y por último cuarto que la honorable comisión recuerda a los estados su deber de garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea los delitos y violaciones cometidas contra periodistas trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas muchísimas gracias thank you very much for your information I really only have one comment that screams out at me and which is that the lack of freedom for of information freedom of expression freedom of expression in these countries and the difficulties which the state seem to be imposing upon the press is really an attack against democracy and democratic principles and this is of grave concern to us that this is happening in in Latin American these Latin American countries but I will give the opportunity to my colleagues to speak in greater detail as I can close make closing comments and I now invite second vice president Luis he first yes I invite a commissioner former president first Francisco I will give the opportunity to speak in this audience of character regional no hay estados y hemos tomado nota de las situaciones preocupantes y de las denuncias que formulan dado que no habrá quien desde el otro lado digamos responda y no tampoco nos corresponde a nosotros de hacerlo yo quisiera aprovechar esta oportunidad privilegiada de poder dialogar con ustedes representantes de importantes organizaciones preocupadas por la defensa de libertad de expresión para hacer un ejercicio algo pedagógico sabiendo que esta audiencia también la siguen muchas personas por medios digitales o por internet porque a veces también nuestro trabajo en estas audiencias es eso un poco presentar las denuncias conocemos casos cautelares pero yo quisiera en ese ánimo pedagógico escuchar de ustedes que me ayuden un poco a entender un concepto que se utiliza en las presentaciones siempre y también una situación en cuanto al concepto reiteradamente se habla de la defensa de la prensa independiente yo quisiera que me digan que me definan que entienden por prensa independiente independiente de quien del gobierno yo personalmente creo sin duda en la libertad de expresión y la ejerzo pero creo que la libertad de expresión supone como ustedes saben mejor que yo la coexistencia de diferentes medios cada cual que puede tener o no un enfoque una posición ideológica política o económica ya sea impuesta por los dueños de los medios de comunicación o por los periodistas que ahí elaboran quizás es distinto el periodista que actúa con mayor digamos libertad no forma parte de una corporación pero todos y toda persona todos tenemos algún tipo de orientación de percepción nuestro legítimo derecho a pensar de determinada manera a criticar a investigar o a apoyar a un gobierno entonces ahí me gustaría que me digan que entienden por prensa independiente es prensa no afiliada al gobierno el medio oficial del gobierno pero es también prensa independiente alguien que no comparte o simpatiza con la postura de un gobierno determinado es decir es un opositor o un crítico al gobierno eso es prensa independiente y como definimos la independencia respecto a los intereses económicos o políticos de los dueños de los medios de comunicación entonces me interesa precisar el concepto de independencia y en segundo lugar es evidente que la libertad de expresión supone un libre debe suponer un libre juego de ideas de debates y cuando uno afirma algo respecto a alguien sea una persona natural corriente o un funcionario es evidente que la libertad de expresión supone y garantiza el derecho al referido a responderme a criticarme a enfrentarme dentro del respeto de ciertos parámetros eso es parte de la libertad de expresión claro es muy distinto cuando alguien que tiene poder una autoridad con poder utiliza el poder para amenazar criminalizar demandar sería distinto pero me gustaría que nos ayuden a comprender un poco cuál sería el límite razonable de la respuesta legítima que un gobierno o un funcionario puede tener en respuesta a quienes lo cuestionan o a quienes afirman y el momento en que esa legítima respuesta del aludido ingresa a un terreno vulneratorio o amenazante para la libertad de expresión gracias sí muchas gracias presidenta lo primero agradezco que primero me haya otorgado el uso de la palabra de manera inicial como segundo vicepresidente la cedí con ocasión de que teníamos uno de los relatores de los países que dos de los países sobre los cuales aquí nos hablaron entre ellos Venezuela yo empezaría primero agradeciéndoles a ustedes que vengan nos expongan aquí sus ideas particularmente nos informaron algo relativo al Ecuador después de haber visto la manera como Ecuador nos dejó aquí la silla vacía en la audiencia pasada y que nos digan que ha mejorado situaciones allá que tienen que ver con libertad de información en segundo lugar una reflexión muy de la mano de la que acaba de hacer el expresidente Guiguren cada vez en mi criterio y lo digo ya como ciudadano independiente pero cada vez que observo periodistas que permiten que el ejercicio de ellos pierda objetividad porque están al servicio de un determinado directorio político creo que ahí ellos mismos están poniendo su granito de arena para que después asesinen a los periodistas que si mantienen su objetividad que si mantienen su verdadera función cual es la de investigar y denunciar los hechos al margen de quien sea el culpable de si es el gobierno de si es algún personaje ilustre desconocido y por eso cada vez que repito veo portales o periodistas que definitivamente se ponen una determinada camiseta de un directorio yo creo que ahí le están haciendo un gravísimo daño a la sociedad no informan sino que desinforman y esto sería muy importante porque esta es la única manera que nosotros podemos proteger a los verdaderos periodistas aquellos que no ceden ante las presiones aquellos que mantienen su objetividad aquellos que si saben que es la independencia y por eso repito que va muy de la mano de lo que acaba de plantear el expresidente Guiguren y finalmente pues para decir yo no quiero realmente tomarme tiempo en esto porque tenemos un relator especial él conoce absolutamente todos los medios en cada uno de los países y creo que el tiempo de la comisión debe ser fundamentalmente para el profesor Edison Lanza que es el relator especial para la libertad de información bueno buenos días a todas a todos primero felicitarlos por la iniciativa de coordinar esfuerzos y de presentarnos un panorama regional y el anuncio que hizo César Ricaurte de que también las organizaciones de los distintos países de la región están trabajando en indicadores comunes y en la posibilidad de acercar información en forma continua y permanente a la relatoría la verdad es que la sociedad civil es uno de los actores fundamentales para la comisión sin el aporte que hacen en materia de conocimiento experto en cada uno de sus países de la información que nos acercan sería muy difícil casi imposible realizar la actividad de monitoreo o sea nuestra obligación de monitorear la situación de libertad de expresión en nuestro caso así que la verdad que es una iniciativa que hay que saludar siempre que se fortalezca la sociedad civil también se fortalece la democracia en segundo lugar agradecer por este diálogo creo que es bien interesante los planteos que nos hacen los comisionados yo siempre digo si no discutimos sobre libertad de expresión en una sociedad democrática de qué discutimos así que bienvenida el diálogo y el intercambio de ideas obviamente tanto la comisión como la relatoría han digamos hemos honrado el mandato del artículo 13 de la convención que es digamos proteger todo tipo de expresiones yo siempre digo libertad de expresión y amparar aquellas expresiones que nos gustan y que compartimos es fácil el secreto digamos o el chiste como decimos en el sur de la libertad de expresión es amparar aquellas expresiones de aquellos que no nos gustan lo que dicen obviamente en aquellos discursos que sean protegidos por la convención y que no sean discursos ilícitos o que incitan a la violencia etcétera por lo tanto tengan la seguridad de que ese mandato tanto la comisión como la relatoría lo están custodiando y obviamente uno de esos principios es ejercer la libertad de expresión libre de violencia libre de amenazas a la vida la integridad etcétera y sobre todo también de restricciones indirectas o de otro tipo por lo tanto la verdad que es muy útil este panorama seguramente la situación en cada país si bien hay algunos patrones comunes es muy heterogénea a mí siempre cuando me preguntan cómo evaluar la situación de América Latina del hemisferio porque hoy Estados Unidos Canadá también forman parte obviamente de las problemáticas de libertad de expresión y la verdad que uno que se tiene que tomar mucho tiempo porque cada región cada país casi que es un mundo aparte con una cantidad de temas pero hay un asunto me parece que es central y ustedes ahora van a tener la posibilidad de responder y tiene que ver también con las preocupaciones de la comisión y ese es el tema de la lucha contra la corrupción creo que si hay algo común en las cuatro más allá de las peculiaridades que nosotros las tenemos en cuenta y las hemos puesto manifiestas en distintos instrumentos uno de los elementos comunes es la lucha contra la corrupción y cómo los periodistas y los medios de comunicación pueden jugar un papel fundamental y obviamente si lo hacen con rigor si lo hacen apegados a las normas éticas periodísticas esa fortaleza va a ser mayor yo creo que eso sin duda pero también y eso es nuestro nuestro mandato nuestra función tenemos que custodiar de que no se utilicen herramientas o restricciones tanto ulteriores el uso del derecho penal que ustedes han manifestado como una amenaza para aquellos periodistas que investigan corrupción y abusos de poder como medios indirectos como el uso de la publicidad oficial que la verdad que estamos estamos muy preocupados por cómo se utilizan los recursos públicos por parte del Estado para premiar y castigar medios de comunicación en todos los países de la región no tenemos una buena ley de asignación de publicidad oficial que le dé objetividad a este gasto y que termine con esto que creo que es una preocupación de la Comisión como se manifestó que los medios sean cooptados o no por el poder digamos que tiene los recursos del Estado o los recursos de privados que puedan incidir en los medios de comunicación por lo tanto creo que ahí hay un tema que ustedes ponen arriba de la mesa fundamental o sea y me gustaría ahí que nos dijeran en cada país en la región cuáles son las demandas que ustedes le hacen a la Comisión para que de algún modo promueva estándares para proteger el periodismo las fuentes periodísticas y el ejercicio de los medios de comunicación con libertad para coadyuvar en el combate a la corrupción que es uno de los temas creo yo hoy centrales del continente si hablamos de dos o tres problemas centrales que a todos nos gustaría resolver en la inequidad la pobreza la desigualdad y la corrupción entonces creo que ustedes hoy han puesto arriba de la mesa un tema fundamental thank you very much I invite the executive secretary Paulo Abreu to intervenir muchas gracias señora presidenta bueno apenas registrar sobre la importancia del uso del sistema interamericano para la protección de todos los denunciantes de actos de corrupción creo que tenemos muchas herramientas dentro del sistema y es perceptible que es creciente también esa demanda y eso me lleva a conectar el tema del ejercicio del periodismo investigativo una cuestión fundamental porque nosotros sabemos que los caminos y trabas para impedir el acceso a la información o tener el conocimiento concreto incluso de cómo van las investigaciones el ejercicio de 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 acompañamiento y fiscalización incluso del propio poder judicial en las investigaciones para saber si está siendo selectivo si no está siendo selectivo si está yendo con equidad para todas las todas las personas que están involucradas en estos actos así que me interesaría saber si ustedes tienen datos específicos sobre esas esas prácticas de criminalización o de hostigamiento a periodistas que intentan por medio de su acción investigativa acceder a estas informaciones que tienen que ver con la lógica de un enfrentamiento a la corrupción sistémica gracias bien voy a ser muy breve para dar la palabra a mis colegas celebramos como decía el relator que podamos establecer un intercambio de ideas sin embargo no me gustaría pensar que se aprovecha una audiencia de este tipo en la cual no tenemos el estado por tratarse de una audiencia regional para poner en el banquillo de los acusados al periodismo de nuestros países lamento que no se nos haya preguntado concretamente de alguno de los contenidos de la información de la que hemos presentado si se quiere iniciar un debate en todo caso académico no lo ruimos la prensa independiente yo creo que es muy claro que es aquella que es independiente de los poderes políticos y económicos yo creo que también hay que hablar de periodismo independiente no solamente de medios independientes y el periodismo independiente es aquel que incluso es independiente al interior de sus medios de comunicación y eso a veces con riesgo de la vida de muchos periodistas como bien lo conoce la comisión sobre el derecho a la respuesta y los derechos de los afectados por mala información de periodistas yo creo que los estándares son muy claros las leyes de nuestros países son muy claras ahora yo provengo de un país de Ecuador que durante una década se utilizó justamente estos criterios primero de estigmatización contra la prensa señalando su falta de independencia y segundo de los supuestos derechos que tenían los funcionarios públicos para proteger su honor sobre el interés de los ciudadanos para obtener información pública y lo peligroso es que un estado se atribuya ese criterio de seleccionar qué información y qué periodista es independiente qué periodista responde a intereses políticos ¿no es cierto? y qué periodista tiene que ser encarcelado respondo brevemente entonces al secretario ejecutivo efectivamente hay muchos mecanismos del sistema interamericano pero en el Ecuador por lo menos hemos tenido varios casos de periodistas encarcelados por denunciar corrupción de hecho en la pasada década durante el gobierno del presidente Correa prácticamente la investigación periodística sobre hechos de corrupción desapareció de los medios privados tradicionales y se refugió en medios digitales que fueron también perseguidos por varios mecanismos lucha contra la corrupción brevemente sobre la pregunta del señor relator yo creo que en todos nuestros países ha sido un puntal el periodismo en la lucha contra la corrupción sin periodismo no se hubiera podido conocer todos los casos de corrupción que están en este momento en la palestra y yo creo que es momento sí de preguntarse más allá de la denuncia qué vamos a hacer con todo esto qué papel tenemos que jugar en la lucha en la verdadera lucha contra la corrupción más allá de la denuncia por parte del periodismo y los medios de comunicación gracias sí bueno muchísimas gracias y muy brevemente para complementar la información suministrada las opiniones de César Ricaurte en relación a la independencia de los medios nosotros estamos muy claros en lo que no es independencia y no es independencia cuando hay un aparato gubernamental que delimita y que establece cuál es la línea editorial que va a aceptar para que sea un medio aprobado por ellos tampoco vamos a aceptar como un periodista independiente aquel que se autocalifica como un periodista militante porque sencillamente esto va en contra de cualquier principio periodístico que nosotros defendemos tampoco vamos a considerar como independiente aquel periodista que se pliega a todo lo que sería el poder económico de unos medios y tenemos muchísimos casos hemos convivido con esas presiones los periodistas sabemos cómo convivir con esas presiones a diario pero hay líneas que no se deben cruzar que no se cruzan y que cuando eso sucede el periodista pierde totalmente su independencia aunado pues totalmente a su credibilidad también entonces nosotros como organizaciones defensoras de la libertad de expresión incluso como bien decía el relator Edison Lanza tenemos que defender a unos y a otros a pesar de la posición que puedan tomar periodistas del canal gubernamental o de un canal privado nos toca defenderlos porque en una sociedad democrática ambos tienen que tener espacios para expresarse y el ciudadano tiene que tener el derecho a obtener esas informaciones de un canal y de otro canal lo que nosotros estamos denunciando es cuando hay un uso abusivo del poder estatal cuando hay un uso desmesurado desde un estado para controlar construir una hegemonía comunicacional y romper digamos así con esa independencia sana para toda sociedad democrática con relación a los casos de enjuiciamiento justamente los casos que más han avanzado en Venezuela son casos que tienen que ver con investigaciones que han realizado los periodistas el caso de Davina Tera febres en el sur de Guayana con un caso de corrupción y hoy está sentenciado casa por cárcel y el caso ahora de estos periodistas que han decidido salir de Venezuela por las amenazas son el uso de tribunales para hacer estos juicios de carácter penal rápidos con un carácter totalmente político donde no se garantiza la justicia para estos periodistas podemos profundizar en esa información por supuesto darle esa información a la comisión si brevemente para responderle al comisionado doctor Guiguren pienso como mis colegas la prensa independiente es la que no está sometida a intereses de grupos políticos y económicos y que puede informar libremente en cualquier sentido y pienso que el límite es lo que la ley lo protege el honor y la privacidad en el caso del tema de corrupción en el Perú pasa una cosa distinta en los medios importantes grandes en Lima y los que están en regiones los periodistas regionales donde hay muchísima corrupción en los gobiernos regionales si están realmente sometidos a acoso judicial amenazas corte de la publicidad y entonces realmente trabajan en condiciones muy complicadas en el caso de los medios grandes en Lima pienso que en el Perú la prensa tiene un rol fundamental en el tema de la lucha contra la corrupción y ha logrado destapar casos muy importantes sin represalias bueno muchas gracias creo que fui uno de los países que más ha mencionado medios independientes y prensa independiente lo que ocurre en Bolivia es que toda la prensa que no está censurada previamente por el gobierno que en este caso es la la prensa libre está siendo perseguida y acosada y al principio las metodologías eran diferentes eran ataques directos a periodistas y eran bueno en la historia de Bolivia hemos tenido muchas cosas hemos tenido atentados terroristas explosiones restricciones en el uso del papel y demás pero ahora se está utilizando los medios legales para poder callar a esta prensa libre e independiente una de ellas es a través de la asfixia económica otra es a través de leyes que sancionan a los medios y obligan a los medios a censurar a la sociedad civil y a los ciudadanos cerrando las páginas por el riesgo de cierre que tenemos de estos medios entonces es una manera diferente de atentar contra la libertad de expresión es una nueva forma y todas estas normas nuevas que se están sacando son normas inconstitucionales pero eso se debe a que en nuestro país estamos con un estado donde no existe independencia de poderes el poder judicial depende del gobierno en este caso entonces ahí se ha generado un nuevo contexto y es por eso que se está atacando de esta manera respecto al tema de periodistas perseguidos y demás sí hay gente que ha sido encarcelada hay gente que está con procesos judiciales que son injustos han habido amenazas a los medios de comunicación para que despidan a la gente y declaren la muerte civil de estos periodistas que son periodistas de investigación y periodistas que hacen análisis sobre la gestión gubernamental muchas gracias señora presidenta con su permiso y con el permiso de mis colegas también creo que es mi deber expresar y lamentar la ausencia del estado ecuatoriano en audiencia anterior me parece que es importante que el gobierno ecuatoriano retorne a la comisión retorne a las audiencias la última intervención del representante de ecuador también me parece que manifestar a través de la sociedad civil dado que ustedes han ingresado en un diálogo con el gobierno a nadie es ajeno que la comisión y la relatoría en especial durante el anterior gobierno vivió momentos difíciles y de obviamente incluso de críticas del gobierno pero creo que dado que la propia sociedad civil reconoce que se está en una nueva etapa me parece muy fructífero poner a disposición la asistencia técnica de la comisión y de la relatoría para este trascendente proceso que va a tener un impacto no solo en ecuador sino también en la región y finalmente también y esto como periodista manifestar que como decía algún famoso pensador el periodismo es libre o no es periodismo gracias thank you my sincere thanks to you for your really interesting and informative presentations I'm not a journalist even though I do write a column in the newspaper in Jamaica to inform the public about their legal rights and so on but I do guard very jealously my right as a citizen to receive information from responsible independent and honest journalism and that we must all guard otherwise we're going to lose our democracy and when the government tries to curtail this they are in fact denying all their citizens their rights to receive information and it is a basic right of any democracy so I thank you very much for coming here and I do adopt your statement that it's unfortunate that the other side is not here. Thank you and we take into advisement your request for recommendations. Thank you. This hearing is now at an end. We commence the next one at 1130. Thank you.